Música Bueno, entonces yo voy a comenzar a grabar. Hoy es 9 de febrero del año 2022. Estamos con la famosa Isabel Villa Santa María. Santa Marta, perdón. Ah, es Santa Marta. Sí, siempre me dicen Santa María, pero Santa Marta. Ah, no, ya lo arreglé muy fácil. Santa Marta. Eso es. Tú sabes que también en Messina, Italia, hay una calle llamada Santa Marta. Ah, pues no, no sabía. En Messina. En Messina. Sí, en Messina no hemos estado, pero en Italia hemos ido mucho porque tenemos algo especial con Italia. ¿A qué parte de Italia ha sido? Pues hemos ido mucho, bueno, por la zona, por Nápoles y luego hemos estado, bueno, en Roma, en Florencia, en Verona y luego a Milán también hemos sido un par de veces. Bueno, a ver, en Roma estuvo en la Plaza España. Sí. Listo. Y en Verona estuvo en la Casa de los Enamorados. Sí, pero bueno, hay las colinas y todo, están bonitos. El río de Verona. Sí, sí. Y la arena de Verona, muy bonita. La arena, la arena, la catedral, que es maravillosa, la catedral de Verona, sí. Ah, no, muy bien. Messina, no, Messina no lo conozco. Y un viaje que queríamos hacer, bueno, pues cuando se pudiera, era ir a Sicilia, que tenemos muchas ganas de ir a Sicilia y no lo conocí. Ah, no, Sicilia, y si va a Sicilia, va a las ruinas griegas, el teatro griego, muy bonito. Ahí se baja en el aeropuerto Catania. En Catania, eso es, en Catania. Catania, sí. Bueno. Pues que viajar, sí. ¿Qué paisaje te gusta? ¿Qué me gusta? Me encanta la montaña y me encanta el mar. Listo. ¿Cómo llama tu papá? José Antonio. ¿Vive? No, falleció hace doce años. ¿Tu mamá? En María Milagros y vive. ¿Y tú en qué ciudad estás? En Valladolid. Me falta por conocer Valladolid. Pues tiene que venir porque también es muy bonito de ver. Sí, nos aseguro que si voy me invitan a tomar café a la casa de una tal Isabel Villa. No, hombre, iríamos a comer lechazo a las bodegas, que es lo típico de aquí, comer el lechacito, el cordero chiquitín, al horno, a la bodega y luego pues ya tomaríamos café y no me hiciera falta. Vale, listo. ¿Y por dónde queda Valladolid? ¿Por dónde voy? Estamos muy cerca de Madrid, entre Santander, Cantabria y Madrid. Es decir, somos Castilla y Norte de Castilla. Ah, listo. Somos la capital de Castilla y León. Ah, entonces sí. ¿El ave me lleva? Claro, el ave no tarda nada. El ave va a llegar aquí rapidísimo y luego pues la comunidad autónoma es espectacular. Tenemos un paisaje interior muy bonito, mucho arte, las catedrales de Burgos y de León, que son maravillosas. Entonces, ¿el río Tajo pasa por ahí o no? No, el río Tajo es Toledo. Ese pasa por Toledo. Al sur, al sur de Madrid. Nosotros estamos hacia el norte de Madrid a 150 o 170 de Madrid. Ah, bueno, listo. Entonces voy a ir a tomar café un día de estos a Valladolid. Genial. Bueno, ¿tú vives con quién? Con mi marido y mis dos hijos. ¿Nombre de tu marido sin apellido? Manuel Miguel. ¿El nombre de tu marido es Manuel Miguel? Sí, sí, es Manuel Miguel. ¿Y tus hijos cómo llaman? El mayor Manuel Álvaro y el pequeño Miguel Ignacio. Ah, y están los dos hijos otra vez. ¿Manuel y Miguel otra vez? Sí, fue sin querer. Bueno, sin querer el primero no, porque el padre quería que Manuel fuera Manuel. Yo hubiera querido llamarlo Álvaro. Sí. Listo. Y tú, ¿qué estás dispuesta a cambiar hoy? Eh, que estoy dispuesta. Estoy dispuesta a cambiar todo lo que haga falta. Eh, llevo un año cambiando y no acabo de cambiar. Pues, ¿qué es lo que va a cambiar aquí? Ya usted la veo muy bien. No lo sé. Quiero, quiero... Quiero perdonar de verdad. Ah, eso sí. Tú vas a poner aquí, he perdonado mentiras. ¿Cómo? Voy a colocar aquí, he perdonado de mentiras. Porque ahora sí quiere probar de verdad. Sí, 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 sí. Yo creo que he perdonado de verdad, pero es que de vez en cuando vuelve a salir. ¿Y es perdonar a quién? Vuelve a mí. A todo el que me ha hecho daño. Ay, ¿yo qué vas a ver? ¿Yo acaso soy adivino? Bueno, a mi marido. Ah, sí. Sí, por haberle dado dos hijos lo va a perdonar. Al contrario, dele gracias. ¿Qué hizo ese muchacho? Ese chaval, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Pues, perdió una empresa y me tuvo, me tuvo mentir, me mintió muchos años. ¿No te querías sufrir? ¿Quién sufrió más que él al perder la empresa? Ya, ya. Eso me han dicho alguna vez y que no me quería hacer sufrir. Claro, eso es evidente, eso lo veo yo que estoy a más de 4.000 kilómetros de distancia. Imagínate lo que tuvo que sufrir él tratando de no decirte, de ocultar eso. Bueno, realmente no me ocultaba que había perdido la empresa, o sea, eso me enteré en el momento que sucedió. Me ocultaba cosas de la empresa. Es que él era el proveedor y usted era la encargada de cuidar los hijos. Tenían dos roles distintos. Ya, ya, sí. Es que yo soy un poco... Afortunadamente es un poco, porque cuando usted me hubiera dicho mucho, ahí sí. Yo soy, o he sido muy controladora. Ah, eso sí. Un momentico, yo escribo eso aquí en letras grandes. He sido muy controladora. Muy controladora. No me he querido nada. No me he querido nada. Sí, porque he aguantado cosas que creo que no tenía que haber aguantado. He aguantado cosas que no debía. Listo. ¿A quién más vas a perdonar hoy? Pues a ver. Es que yo creo que ahora, o sea, estoy en un momento en el que creo que no es que tenga que perdonar, es que cada uno es de una manera y tengo que aceptar que cada uno es como es, ¿no? Y entonces, bueno, pues creo que llevo ese proceso, que voy bien ahí, aceptando, aceptando las cosas como son. Y no sé. Yo creo que más o menos ya acepto a todo el mundo. ¿Creo? No, no, entonces, vamos a ver. ¿A quién medio aceptas? ¿Medio, medio? ¿A quién medio aceptas? Pues a la familia de mi marido, por ejemplo. Listo. Entonces, coloco aquí, pánico a la suegra. Eh, jo, no es pánico. Ah, bueno, miedo, miedo. No es miedo tampoco. Es que... Es una sensación de que me ha tratado injustamente. Mi suegra me ha tratado injustamente. ¿Nombre de tu suegra sin apellido? Clara. Claro. Injustamente. Y lo malo es que ya es de tu familia. Ya es. Aurelio, ¿y usted por qué sabe que me di familia? Porque es la abuelita de tus hijos. No va a ser de tu familia. Lo sé, lo sé, lo sé. Tengo un cuñado que no me ha dirigido nunca a la palabra en estos 22 años de matrimonio. Pues también lo hace. Nombre sin apellido. Ramón. Ramón. Sí. No me ha dirigido a la palabra. Jamás. No sé lo que le hice, pero bueno. Pero también entiendo que él está... que él hace lo que puede. Jamás. ¿En los 22 años de matrimonio? Jamás. ¿Y llevas 22 años de matrimonio? Sí. Bueno, y siete de novios. Ah, no. Entonces, en el 22, 27... ¿29 años con Manuel Miguel? Sí. ¿Ves 29 años con Manuel Miguel? Y eso hay que arreglarlo antes de que pasen 42 años. Porque ya después de 42, ¿ya para qué? Ya no es necesidad. Listo. ¿A quién más vamos a perdonar hoy? A ver... ¿A quién más tengo que perdonar? Tengo o no. Tengo o no. Están la están obligando. Usted voluntariamente... Quiero. Eso. Suena mucho más bonito. Quiero. Atengo. Estoy consciente. Quiero. Quiero. ¿Por qué? Porque quiero. O sea, es que es así. Es que todo eso me pesa. Es que es así. Vamos a perdonar. Todos esos unbambicos. Pues yo no sé. Podría perdonar a una jefa que he tenido 8 años. No sé si está... No más. 4... Yo creo que he estado 12 años a María Jesús. Quiero perdonarla, sí, también. Claro, y más con ese nombre bíblico que tiene. María y Jesús. Madre de Dios, sí. No, madre de Dios no. Dios, ¿cómo va a tener madre Dios? Eso va contra la lógica, va contra el sentido común. Si Dios es el principio primero de todo cuanto existe, por lo menos el punto de esta teoría, ¿cómo va a tener madre? Eso se sale de la lógica. Bueno, es porque es madre de Jesús y Jesús es uno con Dios. No, ¿y quién dijo eso? ¿Quién dijo que eso es uno con Dios? Eso lo dijo la religión católica. Pregúntele a la budista. Pregúntele a la budista. Pregúntele a la religión tabudista si ellos dicen lo mismo. No, claro, no, no, no. Eso es cositas, parlamentos que uno aprende de memoria en la escuela y lo repite. Sí, sí, sí. Yo estuve en colegio religioso. Y yo también, o sea que ya somos dos. Yo estudié con los franciscanos. Yo con las dominicas. Ah, no, imagínese, casi que de la misma familia. Casi, casi. Sí. Listo. ¿Todavía la tienes a María Jesús de jefe o no? No, gracias a Dios es tan sobia. Listo. ¿A quién más vamos a perdonar hoy? Pues... Yo creo que así no tengo... No tengo nada más, así que perdona. Listo, con esas que perdonemos ya te quitas un peso de encima. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Aproveche que hoy empieza sus últimos 42 años. ¿Y qué quiero cambiar? Sí. Pues quiero vivir en paz. Y quiero no juzgar. No quiero juzgar. Listo. ¿Qué más? quiero aceptar también quiero aceptar aquello que no puedo cambiar aceptar lo que no puedo cambiar y aceptar la vida porque necesitamos que esta futura abuela sea la más feliz de todas las abuelas ¿quién es la futura abuela? ¿usted va a ser la futura abuela? ya le falta poquito bueno, mi hijo mayor tiene 18 años todavía le queda un poco por eso ya entre poquito vas a ser abuela y tenemos que preparar a esa abuela desde ya para llegar a los nietos qué maravilla listo abuela, ¿qué más vas a cambiar? ¿qué más? bueno, es que ahora de las pocas cosas que me crispan así bueno, aparte de los políticos es que yo creo que cada vez paso más o sea, es que mi casa mi marido es periodista y entonces bueno, pues vemos muchos noticieros y cosas de esas y entonces yo creo que ahora estoy en un momento zen que es que paso de todos ellos y digo, mira, es que no me les creo a ninguno y entonces porque aquí se montaba mucha bulla en casa bueno, mucha bulla mucha bulla en buen sentido que discutíamos, hablábamos tal, no sé qué y entonces mi marido es como que se lo toma toda la tremenda y yo le digo pero si es que son todos iguales ¿qué más te da? ah, qué bien son iguales todos, todos pues eso pues aprender a aprender a diferenciar la paja del hierro de lo que es importante de lo que no es que yo creo que estos años atrás he estado poniendo importancia en cosas que no que no la tenían listo listo, ¿qué más? bueno tengo pensando, pensando, pensando tengo dos primas con las que no me llevo no me llevo nada bien porque tuvimos un problema con una casa con un problema que es una casa que compartimos y entonces discutimos y tal y y no estoy pensando que creo que no las creo que no las he perdonado o sea lo estoy pensando ahora creo que lo tengo ahí ¿cómo se llaman el par de primas? Sara Sara y y María porque son siete hermanas pero con el resto de las hermanas me llevo muy bien pero con estas dos yo creo que las tengo ahí sin perdonar también listo las perdonamos de una vez para que disfrutes de los cuarenta y dos años que te faltan vale listo y no sé tengo un tío pero yo no le tengo que perdonar que realmente es alguien que me preocupa porque es el hermano pequeño de mi padre que está apartado desde la familia desde hace ya hace bastantes bastantes años que no sabemos nada de él y tal no 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 tengo que perdonarle porque o sea lo que pasa es que me preocupa ¿y cómo se llama? ángel que está alejado de la familia listo junto con esas dos primas una hermana de ellas María José estoy pensando también porque cuando tuvimos el conflicto me parece que no fue equidistante yo las quería muchísimo y me parece que no se portaron bien conmigo y ella pues en vez de ayudar a resolver el conflicto bueno pues son unas niñas que han vivido con mi madre y con nosotros y con mis hermanos muchos años porque mi tía estuvo enferma y entonces para mí eran como hermanas yo las quería como hermanas y me sentí muy dolida porque me pareció que no me trataban como una hermana yo ellas las quería no, un momento no me trataban como una hermana me hace el favor y leo ella la Biblia el capítulo referente a los hermanos de Jesús léalo eran siete hermanos y observe cómo trataron ellos a Jesús está en la Biblia pero Jesús Jesús tuvo hermanos eran siete hermanos Sarita era la menor el segundo era Santiago entre Santiago y Jesús había quince años de diferencia y ahí en adelante no, quince no perdón, perdón había cuatro años de diferencia Jesús tenía quince años cuando murió José pero qué Biblia serán en todas las Biblia yo tengo apócrifos no, no, no las Biblia que yo tengo aquí son mire tengo diez Biblias y todas diez Santa Biblia mire la Biblia para el pueblo de Dios vea Biblia es lo que yo tengo aquí mire mire en todas las Biblias hablan de los hermanos de Jesús ¿saben en cuál es en la única que no? en la única en esta yo no sé si estás viendo el texto al derecho o al revés cuando yo te pongo los textos aquí así lo veo perfecto nueva edición ah listo esta es la católica esta es la católica y aquí si cambiaron el texto aquí donde habla de los hermanos de Jesús pues abría la zar abría la zar donde habla de los hermanos de Jesús le agregaron adelante la palabra primos entonces ya cambia el sentido de la oración no es lo mismo decir los hermanos de Jesús que los primos hermanos de Jesús en la católica porque de resto mira aquí tengo hasta la Biblia de Jerusalén mira Biblias tengo cantidad y en en la única donde tergiversaron eso fue en esta en la católica sí ahora le conoce que es la católica porque tiene la fotografía del Papa y tiene fotos y tiene la Virgen cuando la Virgen de Guadalupe yo la vi cuando María tenía o Jesús cuando vio esta figura él nunca vio esta figura ya y cuando Jesús vio la pietá nunca ya esto no lo tiene por qué poner en una Biblia ya 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 sí sí entonces sí los hermanos de Jesús yo es que hay tantas cosas que se han modificado que las ocultan por conveniencia las ocultan igual que que también se nos ocultan otras cosas en los ámbitos de la medicina o sea ciertas cosas que no interesan que no interesan pues se ocultan a mí me encantaría entrar que yo estuve en los museos vaticanos me encantaría entrar en las bibliotecas secretas del Vaticano ah no listo listo vamos a ver cómo conseguimos un pase a mí a eso me gustaría entrar ahí pero que que se fueran y me dejaran a Fisogar ahí listo eso tiene que ser ahí tiene que haber vamos ¿verdad? no pues imagina cuánto tiene que haber uno asesinaron un papa en el mismo Vaticano los cardenales lo envenenaron Juan Pablo I eso dos muere Juan Pablo II y Reisinger sale a contradecirlo completamente ya Juan Pablo II era un santo exacto yo lo sentí cuando cuando él murió estaba trabajando y me enteré y sentí algo dentro de mí que me decía un santo se ha ido o sea lo sentí yo no soy no soy de ir a misa ni tampoco quiero decir que bueno soy de ir a misa pues cuando hay que ir alguna vez y tal pero no no es que me llame la atención especialmente o sea seguir a rajatabla las normas de la iglesia católica pero cuando falleció Juan Pablo II es como si algo dentro de mí me dijera era un santo o sea es que lo oí algo entra en mí no puedo explicar listo entonces ya somos dos los que pensamos parecido ¿ah sí? sí somos dos de hecho tenía a mi hijo tenía un el pequeño que tiene 15 años era muy chiquitín pero es que lo que me pedía mi corazón era ir a Roma o sea sentí como un impulso de ir a Roma no lo puedo o sea y me acuerdo que llamé a una mujer de un primo de mi marido que está metida en organizaciones neocatecumenales y tal bueno le encanta y entonces le dije oye Ana vais a organizar algo en Salamanca para ir a Roma para ir al funeral del Papa al entierro me dijo no que va que va pero pero sí yo había algo que me quería llevar hacia allí o sea creo que no lo he vuelto a sentir eso nunca listo bueno ¿qué más vamos a cambiar hoy a Isabel? pues no sé que tienes el nombre de la tía de Jesús Isabel sí de hecho bueno tengo otra tía mi madrina también se llama Isabel mi madrina y bueno pues pues no sé ¿quién ha muerto que te haya querido? Dios mío Dios mío murió a ver apenas me vengo a enterar de que murió este año mucha gente que me ha querido una pena terrible dime quién murió murió en febrero Fina Josefina una tía de Manolo que para mí ha sido maravillosa murió tía de Manolo o sea que tú lees el Manolo a Manuel Miguel sí 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 en casa le llamamos Manolo aunque yo hay veces que le llamo por su apellido listo Fina murió Fina murió ha muerto ahora en octubre el marido de esa tía Tati Juan que también me quería mucho Juan marido de Fina de Fina de Fina sí y bueno y también ha fallecido la madre de mi cuñada de una de la mujer de mi hermano que yo la quería muchísimo y ella a mí Mari Carmen ha fallecido también ahora en antes de Tati falleció en septiembre o así sí y luego por supuesto que me haya querido muchísimo muchísimo mi padre y la madre de mi padre y el padre de mi madre el abuelo Gabriel mi abuelo Gabriel el abuelo Gabriel y la abuela Loreto abuela Loreto y luego la abuela de mi padre que era la abuela cristenciana no ya con estos ya tenemos al abuelo José Antonio al abuelo José lo conocí de muy pequeñina y no tengo recuerdos de él no ya con estos tenemos conocí a mi bisabuela a Benita a una bisabuela conocí listo entonces vamos a comenzar hacemos una pausa en la película para iniciar vale entonces hago un corte para que vayas al baño y te acomodes cierra los ojos vale no sé si apago esto no así mejor bueno déjalo así no así está bien vale entonces cierra los ojos que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio mal comprobatorio de exploración psicoemocional espiritual muy sencillo es un ejercicio es un ejercicio de imaginación pensamientos recuerdos y emociones mientras cuento desde uno hasta cinco piensa en un momento cualquiera de tu vida y me lo dices tres niña o grande triste o con miedo la abuela o la tía uno dos tres si era de día o de noche con quien estabas cuatro qué estaba sucediendo si estaba sola o con alguien me estoy acordando de de la abuela de mi padre que me viene a buscar al colegio un día ese día nos encontramos con una señora y se ponen a hablar puede ser que tuviera ocho años y empiezan a hablar de que va a haber guerra otra vez y que van a mandar a los hombres a la guerra ¿cómo se llama? ¿quién? la bisabuela es la abuela 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 no es bisabuela abuela abuela cristianía crecenciana 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 cresten la llamaban todos y yo sentí una angustia terrible y cuando llegamos a casa que yo comía con ella muchas veces estábamos en la cocina me puse a llorar ¿por qué? porque porque es que iba a haber guerra y mi padre se iba a tener que ir a la guerra y recuerdo que me preguntaba ¿pero por qué llora? si yo no la podía decir ¿por qué llora? quiero hablar con ella permitir a la abuela cresten que se exprese a través de tu mente abuela cresten te saludo y te hago dos preguntas que acostumbro tu nieta Isa es linda o es fea es la más guapa es la más guapa de tus nietas entonces dígaselo a su nieta le va a gustar escuchar eso y la niña es inteligente o es tonta es lindísima pues ahora si abuela te das cuenta de lo que pasó tú te pusiste a hablar con esa amiga en la calle y la niña estaba parando en las orejas escuchando y escuchó cuando usted mencionó guerra y la niña es muy inteligente y eso la afectó entonces abuela necesitamos abrazar a tu nieta para borrarle eso que ella escuchó ¿cuántos abrazos le quieres dar para borrarle tus palabras al viento? no, eso es demasiado abuela no, negociemos en cinco denle cinco bien dados de oso ibérico y bórrele esas palabras que usted lanzó al viento para que la niña se tranquilice cinco abrazos de oso ibérico abuela tu nieta linda inteligente lleva tus genes por todo ese cuerpo o sea que tú sigues viviendo a través de ella ¿qué le quieres de Surya a tu nieta más linda y más inteligente? tú puedes grábaselo en la mente y el corazón ese mensaje tú puedes tú eres capaz yo voy a leer lo que escribí con tu nieta guapa inteligente a ver qué le aconsejas quiero perdonar a Manolo abuela ya usted pasó por este planeta ya usted vivió experiencias terrenales ¿qué consejo le das hoy a tu nieta guapa linda inteligente? todos los hombres son iguales y las mujeres son distintas abuela eso como se explica abuela yo no entiendo todos los hombres son iguales pero las mujeres todas son distintas que le quiera ah eso sí abuela eso suena mucho mejor quierelo pues usted es la abuela usted está dos ramas por encima en el árbol familiar en el árbol genealógico dele la orden amorosa a su nieta de que lo quiera de que lo ame quierelo quierelo como es eso lo que te está lo que te está la abuela es correcto entiende que todas las mujeres son distintas quierelo como es es salado entonces por eso hace falta una relación dulce para compensar esos al lado entonces le obedeces a la abuela o te revelas la voy a ver eso sí es bonito abuela vamos al punto siguiente había sido muy controladora afortunadamente tu nieta ya tomó la decisión de cambiar eso a quien salió ella tan controladora abuela a mi madre a tu nuera a maría milagros a mi madre la abuela a la abuela ah ya de allá viene eso o sea que viene de los ancestros pues abuela necesitamos retirarles herencia a tu nieta guapa inteligente si fuera una herencia bonita muchos euros unos cuantos diamantes cinco anillos sí que recibes herencia abuela pero algo que no le conviene no retirarles eso entonces abuela cambia eso por otra cosa bonita puede ser por un paisaje de mar y montañas un arco iris nocturno bien bonito en esa noche llena de estrellas y ese arco iris así pasando por la luna llena de colores por el mar listo eso colocar un arco iris en el mar bien bonito un delfín ah no no espectacular listo entonces vamos al punto siguiente abuela no me había querido nada pues que ni te va a querer imagínate abuela linda guapa inteligente y no se quería entonces abuela para que se quiera bastante ponla bien fea bien bruja bien no sé ni cómo decir a ver si se quiere aunque sea por un momento abuela proyectale la imagen de una nieta bien fea bien horrorosa a ver si esa se llena de amor no se ve ella abuela colócale un espejo mágico al frente grande bien grande que ella se vea total completa y se quiera muéstrale todo lo guerrera que ha sido lo capaz y algo más abuela co-creadora de la humanidad ha co-creado dos ramas de descendencia de la humanidad dentro de 500 años van a haber más o menos de 322 descendientes y ella fue la co-creadora de eso entonces sobre la autoestima bien alto lo más alto que puedas abuela es que no se ve hazla que se vea en ese espejo mágico mire tiene tanta potencia ese espejo mágico que Blancanieves le preguntaba todos los días espejito espejito ¿quién es la más bella? y él le respondía tú es que hay algo delante de la imagen abuela ¿es de alguna vida anterior o es de la vida actual? creo que es el anterior de una vida anterior entonces abuela vamos hasta allá con tu nieta para que ella entienda qué fue lo que pasó hay sangre mi sangre no pude ayudar ayer es hombre o mujer están todos muertos soy mujer ¿y cómo te llamas allí? ¿qué es este? ¿al donza o algo así? me lo repito yo lo escribo ¿qué nacionalidad tienes al donza? no sé ¿el idioma que hablas allí es el mismo que yo utilizo ¿o es diferente? ¿o es diferente? es igual ¿al donza? ¿y fue algún combate? ¿cómo? ¿hubo alguna guerra o combate que están todos muertos? si es una guerra o no no es guerra nos han atacado de sorpresa ¿y en qué forma ¿y en qué forma podías ayudar? si tal vez hubieras visto cuando empezaron a atacar tú les avisas pero si nadie vio he llegado más tarde he llegado más tarde entonces ¿qué culpa tienes? ahí no entiendes ninguna culpa al donza ¿por qué? ¿por qué lo has hecho? aunque hubieras llegado temprano estarías tú entre los muertos sí puede ser al contrario ahora por lo menos estás viva y puedes ir a avisar a algunos otros pueblos vecinos sí anda más bien avísales en vez de estar allí llorando lo que ya no puedes cambiar voy pero tienes que ir con cuidado porque tú no sabes dónde pueden estar los que atacaron me siento paralizada tengo miedo va por mucho miedo que tengas de la muerte no pasas ya no anda vence el miedo y vete a avisar a las aldeas vecinas voy cojo un carro aldonsa ¿y la época es vieja? sí llevo manteos llevo unas palas largas y y una trenza recogida quizás quizás siglo XVIII muy bien XVIII sí estoy hablando con el alcalde del pueblo de al lado muy bien Aldonsa ¿y puedes deducir quienes los atacaron? franceses eran franceses eran franceses ¿y qué edad tienes allí más o menos Aldonsa? 19 ¡ah! están muy jovencita sí o sea que tu familia cayó allí Aldonsa mis hermanos murieron tus hermanos dile eso al alcalde a ver ¿en qué te puede ayudar? dile que quedaste sola me quedo en ese pueblo es lo mejor allí estás por lo menos ahora segura pero hay unas mujeres que no me quieren usted sabe que entre mujeres y mujeres ha habido a veces malentendidos de esa venencia usted lo sabe sí me tienen miedo me tienen miedo porque hizo muy bien y mece todas las plantas ajá mira es que antiguamente los orígenes de la medicina los confundieron con brujería maldad hechizos pero en realidad estaba comenzando la medicina perdónase a las mujeres por ignorantes de la medicina sí no no pasa nada está pasado además ya me pasó más veces eso muy bien ahora Aldonsa avanza en la vida avanza en el tiempo a ver si te casas allí y formas familia no me tienen miedo los chicos también a ver yo tengo una pregunta físicamente eres bonita Aldonsa espere que el hechizo de la belleza funciona dele tiempo a esos chicos deles el tiempo por eso algunos dicen tu belleza me hechizó y algunos dicen mi linda hechicera no, no viene de afuera viene de afuera el que ha de romper tu corazón sí y te casas con él Aldonsa no sé si me caso pero me voy con él eso es lo importante que seas feliz el universo no inventó el matrimonio eso lo inventó el hombre en algunas religiones sí mi abuelo decía es mejor ser feliz que casada porque cuántas casadas hay que son infelices es verdad entonces disfruta tu vida Aldonsa vete en paz somos libres somos libres ¿tuviste hijos? no los veo entonces Aldonsa avanza más en esa vida y observa que sucede vamos a Madrid somos felices aunque no tenemos mucho pero somos muy felices entonces contagia de esa felicidad a Isabel en la vida actual contagia la felicidad él me cuida él me cuida mucho es un 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 Gracias. Dura poco, se tiene que marchar. ¿Y regresó o en esa vida ya no regresó? Ya no ha vuelto. Lo mataron. Muy bien, en esa vida. Vamos a mirar si en alguna otra vida va a estar contigo, porque tú eres espíritu. Tú trasciendes. Lo que muere es el cuerpo. Entonces permite que tu espíritu lo busque a ver si está en la vida actual de Isabel o estuvo con Isabel. Algo en tu ser interno te dice si sí o si no. ¿Tú sabes que tu espíritu lo busque a ver si es muy divertido? ¿Tú sabes que tú eres espíritu? ¿Tú sabes que tú eres espíritu lo busque a ver si está en el corazón? ¿Tú sabes que tú eres espíritu lo busque a ver si está en el corazón? míralas los ojos los ojos son el espejo del alma el reflejo del espíritu y observa si el que fue tu marido allí en esa vida va a estar o estuvo en la vida actual de Isabel ha sido mi padre ha sido mi padre mira que bonito lo dijiste ha sido porque eso quiere decir que esa unión continuará viene de antes y seguirá después pero no ahora en otra vida fue tu padre si lo veo de la mano yo pequeña con sombrero de copa mi padre y ahora que sabes que vienen juntos de antes ¿cómo te sientes? está guay está bien muy bien y ahora busca bien en la vida actual de Isabel a ver si posiblemente la encuentras en la vida actual no ahora busca en las vidas futuras porque tú eres espíritu y no estás controlado por el tiempo el tiempo el tiempo es para los cuerpos ¿se van a volver a encontrar? entonces por lo menos la tristeza que sentiste al donsa ya no la necesitas porque sabes que se van a volver a encontrar y va a ser tu padre sí entonces retires la tristeza ahora el donsa vamos al final de esa vida al momento en el que tú también te desprendes de ese cuerpo sí tengo frío estoy en un convento ajusta un poquito mejor la cámara porque ya te hundiste mucho perdón no, no hay problema voy a ponerme la manta otro poquito más sube más tu imagen sí vamos a poner un cojín así así sí, hay que dar mejor estoy en un convento estoy rodeada de mujeres siento mucho amor ¿ayer es monja? sí ¿y cómo te llamas allí? pero soy al donsa todavía ok me ayudó un amigo de ah, vocaciones tardías sí, realmente yo no tenía vocación pero tenía que vivir estamos de acuerdo o sea una cosa es la vocación con letra V y otra cosa es la vocación con letra B labial de boca, de comer sí me ha ayudado un amigo de él a entrar en el convento muy bien me quiere entonces disfruta todo ese amor que te está andando allí y todo el amor que es sobre envíaselo a Isabel en la vida actual que le salga amor por todos los poros y hasta por las orejas y hasta por las orejas si alguien le pregunto a Isabel Isabel, ¿qué es lo que te está saliendo por las orejas? amor 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 porque el amor es grande yo también le quiero pero no como él me quiere muy bien muy bien ahora Isabel ya como al donsa ve al final de esa vida al donsa tengo curiosidad por saber cómo terminó estoy tumbada en una cama y me rodean mis hermanas y me están dando mucho amor y me dan las gracias porque a muchas las he curado es un amor inmenso están tristes porque me voy pero también están contentas entonces siente todo ese amor te lo ganaste mucha gratitud y vete en paz vete a la luz está aquí ¿quién te estaba esperando? mi amor entonces disfruta el reencuentro llora de emoción yo soy mucha alegría inúndate con esa alegría ahora que estás llena saturada inundada alegría ¿qué le quieren mandar decir a Isabel en la vida actual? que viva feliz entonces comparte esa felicidad que tienes con ella la felicidad es mágica entre más se comparte más crece que a partir de hoy sea la Isabel más feliz de todas las Isabeles es el amor es el amor es el único que importa ella ya no sabe haz que Isabel es que Isabel se quiera bastante mucho 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 y ahora que está llena de ese amor mucho 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 perdonamos como perdonó a Jesús cuando estaba en la cruz que alzó la mirada al cielo y dijo padre perdona a todos esos zumbambicos porque no saben lo que hacen bajó la mirada y expiró claro está que usted no tiene que bajar la mirada y expirar pero usted también puede decir padre perdonemos a todos esos zumbambicos sí entonces perdónalos a todos de corazón listo y de alma también porque el corazón se queda con el cuerpo el alma el alma continúa de alma listo vamos a ver si el perdón fue total completo piensa en la que fue jefe de Isabel María Jesús que tiene ese nombre bíblico y observa que piensas que sientes al pensar en María Jesús compasión compasión listo tiene que perfecto muy bien ahora piensa en otro nombre bíblico ya no es María Jesús sino María y el padre de Jesús María José somos hermanos somos hermanos listo ahora piensa en Sara es una pequeñina tiene que crecer listo ahora piensa en María otra pequeñina otra pequeñina no listo vas muy bien maravilloso ahora por último por último piensa en Clara me hizo mucho daño me da pena me imagino que tú alguna vez has visto un jardín me imagino que alguna vez has visto un jardinero podando los árboles sí te has dado cuenta que le cortas ramas al árbol y te has dado cuenta que en ese momento el árbol piense que le está haciendo mucho daño puede ser puede ser pero te has dado cuenta que pasado un tiempo el árbol se pone mucho más frondoso y bonito sí pues observa si esas podas que te hizo Sarita sirvieron para que tú crecieras espiritualmente me hicieron más fuerte exacto te estaba podando me hicieron fuerte pero no no tenía que haber aguantado tanto vamos a hacer un suponcio imaginativo vamos a suponer que aguantaste solamente la mitad ajá y vamos a ver qué sería de tu vida aguantando solamente la mitad vamos a imaginarlo te podaron apenas la mitad de las ramas sería menos fuerte menos fuerte ahí usted y yo pensamos igual menos fuerte menos fuerte pobrecilla claro y otra cosa si no fuera por ella no tendrías ese par de nietos sí no tendrías ese par de nietos si no fuera por ella sí sí es verdad tampoco tendrías a tu Manolo es verdad hoy tendrías un Oscar en vez de un Manolo ahora ve por qué un Oscar porque el Oscar es el que le gusta a las artistas de cine ellas trabajan por conseguir un Oscar las artistas vale te imaginas usted estaría hoy con un Oscar en vez de un Manolo efectivamente y no tendrías a tus hijos sí lo mejor de mi vida mi abuelo decía no hay mal que por bien no venga sí es verdad lo que pasa que es que bueno pues hay gente que es más sensible que otra y le hacen daño otras cosas así es así es entonces perdonamos a la jardinera sí perdonemos a la jardinera sí me insultó en mi casa a ver un tipo de insulto porque los insultos cambian según el país en México le dicen vete a chingar en Colombia deja de ser mal nacido no bueno realmente ella le dijo a la chica que le cuida que estábamos comiendo aquí en casa que yo era una bruja ay eso es verdad ay como abanegar lo que es reconocible es verdad soy bruja no puedo como abanegar algo y las monjas te dieron gracias por eso porque la sanaste o sea que el comienzo de la medicina ¿a quién se lo debemos? no es a las que experimentaban con plantas y que la de media llamaban burgas y las quemaban vivas sí y mirábamos la luna exacto no la podemos juzgar porque dijo la verdad es verdad dijo verdad exacto dijo verdad sí pero me pilló con el pie cambiado ay pues lo puedes volver a descambiar al final cada uno puede cruzar los pies las veces que quiera es verdad sí entonces descambia los pies y la perdonas sí sí las perdonas sí claro que sí ahora busca en lo profundo de tu ser a ver qué más quieres cambiar aprovechando que ya empiezas vida nueva tus últimos años años qué más quiero cambiar me gustaría ser más valiente me gustaría ser más valiente vea eso de la valentía es relativa cuántos cementerios están llenos de valientes sí es verdad efectivamente el méxico una vez que viajé allí vi un aviso que me llamó la atención y decía es mejor que digan aquí corrió Isabel que no aquí cayó Isabel es verdad pues entonces qué me gustaría me gustaría encontrar mi misión eso sí está muy fácil está muy fácil está muy fácil encontrar tu misión vamos a hacer un ejercicio mental cierra los ojos imagina que hay alguien a la orilla de una piscina está vestido con lo que en colonia llamamos pantaloneta o bermudas o pantalón de baño tiene un pito y tiene unos flotadores ahí cerca cuál crees que es la misión de ese hombre salvar a los que se esa es mire que yo no se lo dije pero usted lo dedujo sí ahora supongamos que hay un hombre vestido con una túnica café y cuelga un cordón blanco con algunos nudos y tiene una camándula y es es una camándula ¿qué es? no sé es una cosa ahí como con cuentas ah sí es un franciscano eso ¿cuál crees que es su misión? enseñar el amor listo ya va muy bien va muy bien ahora te la va a poner más difícil pero mucho más difícil porque o sea están fáciles va un hombre por una callejuela va cargando un madero parece en forma de cruz ha resbalado varias veces un soldado romano obliga a un hombre de sirene a que le ayude a cargar la cruz al reo ¿cuál crees que es la misión? ¿cuál crees que es la misión de ese reo? ayudar a llevar la cruz de Jesús mira que si tú miras hacia los lados y te das cuenta todo lo que has hecho en tu vida que estás levantando dos ramas de descendencia a la humanidad que eres co-creadora de la humanidad te harás cuenta inmediatamente cuál es tu misión no te lo tiene que decir un tercero a ver si me sale bien te va a salir bien ¿usted cree que si no le fuera a salir bien sus maestros la hubieran escogido para esa misión tan importante? ¿usted cree que ellos hubieran escogido una tonta que hubiera fracasado? ¿ellos saben a quién escogían para eso? sí, es lo más importante listo ahora que ya tienes claro cuál es tu misión ¿qué más quieres cambiar o retirar para esos años que ya vas a comenzar? los últimos de tu vida quiero quiero recuperar mi fuerza es tu fuerza recuperar mi fuerza y sí recuperar mi fuerza que la he perdido no sé dónde la recuperaron en Star Wars en la guerra de la galaxia recuperaron la fuerza no la va a recuperar es verdad es verdad es verdad listo recupera la que es tuya ¿qué más quieres cambiar o retirar para esos años que ya vas a comenzar? pues bueno ¿qué más quiero cambiar de mi situación actual? recuperar un poco la salud ¿y por qué un poco? no, no, no usted se conforma con muy poquitas cosas es que yo soy muy tonta no, no tonta no, es una inteligente que se hace pasar por tonta eso, vale ahí sí pues eso recuperar la salud recuperar la salud y y y bueno aparte de de esas es que no sé siento que tengo que hacer algo más y es que lo vas a hacer ¿cuántos años tienes? 55 exacto te faltan 35 años más en 35 claro que vas a hacer más cosas me encantaría enseñar a la gente a ver lo que no se ve eso me gustaría hacer que te lo impide te faltan 35 años bueno estoy formándome ahí eso y el resto de tus años dedícalo a tus futuros nietos y ya ya terminó ¿para qué más? vale sí para nada más es verdad porque siempre he sentido como una carga y no sé y me da la sensación de que de que se hiciera eso o mi vida estaría completa es que me siento un poco incompleta eso es pero en 35 años terminas de completar lo que falta en el rompecabezas vale vamos a hacer algo cierra los ojos respira lento y profundo que nos vamos a proyectar al futuro en el espejo del tiempo percibe tu vida cuando tienes 65 años observa en el espejo del tiempo proyecta allí en ese espejo tu vida 65 años y observa cómo vas estoy en una playa con un niño ¿es tu nieto? sí pues siéntete la abuela más feliz de la playa está dibujando en la arena y feliz ahora vamos al momento en el que tienes 70 años estoy celebrando mi cumpleaños ¿están los nietos con la abuelita? sí y más más gente maravilloso maravilloso mis hermanos y Manolo uff que barba se ha dejado mi hijo ese es el futuro que te está esperando ¿quieres ir más al futuro? regresa al presente estoy bien así regresa yo creo que este cumpleaños me ha encantado super entonces regresa al presente ya sabes que te está esperando sí bueno ¿tú eres lista para comenzar ya esa segunda etapa de tu vida los últimos 35? sí estoy lista y preparada y no vuelva a decir que usted tiene 55 años eso no es cierto ¿dónde los tienes y ya los gastó? ya se fueron usted tiene 35 es verdad es verdad eso que tuvo 55 sí eso no lo podemos negar los tuvo pero ahora tienes 35 sí es verdad entonces te hago la pregunta que le hago a toda la TAT35 ¿permites compartir esta experiencia con otras treintañeras? ay no lo sé y si la pixelo la lleno de cuadritos que no se vea ah sí yo la pixelo porque estoy un poco un poco vergonzosa porca en fin yo la pixelo le pongo cuadritos redondos vale listo entonces voy a suspender voy a suspender la grabación y te explico como la puedes ver vale voy a cortar y te explico como la y te explico como la